Dice Pégate que soy bien rápido Quemo el flow, soy como ácido Vinil es mi ley Soy tu disco, soy el rey Once a matter Soy el diablo de estos mares A lo mexi, dale wey Que hoy por hoy soy tu DJ Ponme a la tenera Con tu flow, enséñame Tu bailería y suéltalo Ponme a la tenera Con tu flow, ensé Llame tu bailería y suéltalo Ponme a la tenera Ponme a la tenera Me suelta el disco, me quiero lucir Ven y sobran Ponme a la tenera 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 Sáctate el asiento Hoy soy tu sargento Nena, soy la máquina De entretenimiento Dale a paso lento, ma Si quieres pegarte más Muéstrame tú lo que das Dame más Dame más Dame más Ponme a la tenera Con tu flow, enséñame Tu bailería y suéltalo Suéltalo Ponme a la tenera Ponme a la tenera Con tu flow, enséñame Tu bailería y suéltalo Ponme a la tenera Suéltalo Me suelta el disco, me quiero lucir Baby, it's all right DJ, que la música que tú tocas me provoca DJ, suelta el disco, me quiero lucir Baby, it's all right DJ, que la música que tú tocas me provoca El flow, el flow, el flow Baby, it's all right Ponme a la tenera Con tu flow, enséñame Tu bailería y suéltalo 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 DJ, suéltalo Suéltalo Me quiero lucir